El martes de esta semana se anunciaron algunos cambios al interior del Ayuntamiento de Benito Juárez para refrescar, dijo el alcalde Renberto Estrada, las acciones en favor de la ciudadanía. Algunos, como el caso de Raimundo López, extitular de la Dirección de Transporte y Vialidad, fueron ciclos que se cumplieron y en su lugar llegó Francisco Amaro Betancourt, quien buscará de manera inmediata resolver el problema de la movilidad en el municipio. Bueno, hemos iniciado ya obras por instrucciones del presidente municipal, precisamente para de alguna manera las clorietas y los cruceros que tienen conflictos de vialidad, se puedan dar de alguna manera la posibilidad de agilizar el tráfico. Dijo que ya se han podido detectar zonas donde la problemática es grave, pero de igual manera hay opciones de solución. Un ejemplo muy claro es el de la Tulum con la Cobá, el cual se va a hacer un corte para que en lugar de volverse dos carriles se vuelvan tres y se va a buscar que de alguna manera se haga una diagonal donde está el oasis para la incorporación de los vehículos a la vía rápida y eso nos ayuda de alguna manera a que en lugar de que tardes cuatro o cinco minutos, tardes un minuto en poder salir de esa zona. Señaló que los resultados podrían empezar a notarse en poco más de un mes, pues la instrucción es trabajar e invertir en la comodidad de la población. Y la otra es la que se está llevando a cabo en la prueba de incorporar a la vía rápida el transporte urbano y en la vía corta, en la vía lenta, de alguna manera el transporte normal, precisamente porque estaba subutilizada. Además advirtió que buscarán trabajar de la mano con las empresas del transporte urbano y las cámaras empresariales, siempre con el compromiso de darle a la ciudadanía un reglamento en beneficio para todos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.